Queremos compartir con todos los colombianos una buena noticia que recibimos en el día de hoy. Se conoció el dato de inflación correspondiente al mes de agosto. Y afortunadamente, como lo estábamos esperando todos, llegó el momento en el que la inflación cayó. A julio la inflación anual iba en casi 9% y agosto se redujo a 8.1%. Una reducción muy importante. ¿Qué refleja la caída en los precios de los alimentos? Que cayeron más de 1.5%. Esto debido a que se normalizó el régimen de lluvias, se aumentó la oferta agrícola y, por supuesto, se superó el problema del paro camionero. Esto ha permitido que bajen los precios de los alimentos para una gran cantidad de productos. Y no solo esto, también ha habido disminuciones en otros precios en la economía. Por ejemplo, en esparcimiento, por ejemplo, en educación. De forma tal que ya pasó lo peor en materia de inflación. Muy buena noticia para el bolsillo de todos los colombianos. Porque nos permite pensar que al final de este año la inflación estará por debajo del nivel actual. Entre otras cosas, porque hemos tenido una temporada de amplia oferta de productos agrícolas. Y a esto se le suma que el dólar se ha mantenido relativamente estable este año alrededor de los 3.000 pesos. Lo cual quiere decir que los precios que subieron por la devaluación, pues ya tienden a estabilizarse. Volvemos a encauzarnos en la dirección de la normalidad. Muy importante para el bolsillo de los colombianos. Y, por cierto, también nos va a ayudar a que no tengan que seguir subiendo las tasas de interés. La decisión que tomó la Junta Directiva del Banco de la República la semana pasada es acertada. Porque, evidentemente, los precios ya están bajando. Ministro, ¿eso quiere decir que se puede iniciar ya un nuevo ciclo para que las tasas de interés empiecen su descenso siguiendo la línea de la inflación? Debemos tener más seguridad y más tranquilidad de que la inflación realmente ya llega a un nivel donde vemos que todos los hogares, los empresarios, estamos convencidos de que la inflación del año entrante estará en el 4%. Es decir, las expectativas de inflación mostrando que han bajado de manera significativa. Y ojalá eso abra, más temprano que tarde, el espacio para disminuir las tasas de interés. Pero todavía hay que esperar algunos datos adicionales en materia de inflación. Ministro, pero la cifra, la meta del gobierno para este año era de 6,5%. ¿Cree que podría bajar más al 4%? Vamos a hacer todo lo posible para que logremos ese objetivo de una inflación del 6,5% al cierre del año. Nos faltan los datos de 4 meses. Esperemos que sean tan buenos como el de agosto. Y eso nos permitiría tener la inflación al final del año alrededor del 6,5% como fue el pronóstico. Lo más importante de esto, no seguirán subiendo las tasas de interés. Esto es bueno para todos, porque no se encarece el crédito de consumo ni el crédito hipotecario. Es una buena noticia. Y segundo, la disminución de la inflación, pues nos ayuda a todos a que logremos ese gran objetivo y es que tengamos más capacidad adquisitiva y que los precios estén controlados. Como siempre ha sido el objetivo del gobierno y del Banco de la República. Que la inflación vuelva a estar en ese rango entre el 2 y el 4%, cosa que esperamos se logre el próximo año. Ministro, ya con una inflación que viene bajando, que no haya más incremento de tasas, la productividad del país se puede mejorar. ¿Usted considera que estos dos trimestres que faltan pueden tener un buen caos en la economía nacional? Sí, la economía creció en el primer semestre 2,3%. Esperemos que en el segundo semestre, este semestre, crezca 2,8%. Eso nos va a permitir un promedio anual del 2,5%, que es el pronóstico que nosotros tenemos de crecimiento económico para el 2016. En medio de un entorno muy complejo, porque recordemos que la economía de Venezuela está cayendo 10%, la de Ecuador cayendo 3%, la de Brasil cayendo 3%, Chile creciendo menos del 2%. De manera que somos parte de un grupo de países que está creciendo en América Latina, que es un grupo de países que ha logrado enfrentar mejor que otros un entorno internacional adverso. ¿Qué es lo que nos protege a los colombianos? ¿Cuál es la mejor arma que tenemos para enfrentar este entorno internacional difícil? La clase media colombiana, el mercado interno, la capacidad de los colombianos de reemplazar los productos importados por productos nacionales. Eso es lo que más nos ha ayudado a mover la economía este año. Eso es lo que tiene a la industria creciendo al 6%, lo cual refleja que tenemos un mercado interno sólido y que la clase media colombiana está consumiendo esencialmente productos colombianos. Ministro, los colombianos se vieron montados en el bolsillo con el tema de la economía y el mercado se molestó bastante, pero nos dimos cuenta que la especulación también ayudó a subir los precios. ¿Qué hacer en un momento de no volver la especulación y que los precios sean reales? ¿La caída del puente en Casanare no puede aumentar el precio del arroz en este momento? La cosecha de arroz este año es la mejor en toda la historia y por supuesto el gobierno nacional está haciendo todo lo necesario para que la que corresponde al departamento de Casanare y de Arauca pueda abastecer el mercado, pero tenemos también la oferta del Meta, del Huila, del Tolima, de manera que la oferta de arroz es amplia y suficiente, es la mejor cosecha en toda la historia. Y la de Casanare y de Arauca, que ha tenido la dificultad del puente, pues tiene ya la respuesta del gobierno, primero con el paso que se está habilitando por el río. En 40 días un puente militar y muy pronto se inicia la construcción de un nuevo puente como producto de la concesión que tiene esa responsabilidad. De manera que respuestas rápidas a un problema imprevisto que es la caída de ese puente y no se debe afectar en lo más mínimo la oferta de arroz en todo el país porque, insisto, es la mejor cosecha en toda la historia de Colombia. ¿Cómo controlar la especulación? Pues el mensaje es claro. A todos los expendios, a los puntos de venta, a las tiendas de barrio, a los supermercados, hay arroz suficiente en todo el país. No hay ninguna razón para especular con el precio del arroz y para que suba el precio del arroz. El problema del puente en Casanare se está resolviendo y la oferta en todos los departamentos arroceros de Colombia es una oferta muy amplia y muy suficiente para atender las necesidades del mercado nacional.